Muy buenos días a todos, ¿cómo están el día de hoy? Estamos acá empataperreando de vuelta día sábado. Por suerte hoy salió el sol, se fueron los mosquitos, vino el fresquito, así que creo que hoy es el día. Mi nombre es Verónica y estamos acá con Nicolás. ¿Cómo estás, Nicolás? Estaba esperando que me ponche. Respondí los mensajes, porque ya soy muy famoso. ¿Sos un productor? Sí, soy como una especie de productor. Qué pelotudo el trabajo del productor. Es medio de boludo. ¿Por qué? Porque le tenés que estar chupándole el culo a los boludos que te caen en el programa. O sea, si tenés cinco boludos tenés que estar hablando con este o con otro. Bueno, no me voy a adelantar a ver. Ya se te subió el agua al tanque, amigo. Bueno, bien, bien. ¿Cómo va a terminar? Estoy contento porque no llovió, porque se fueron los mosquitos. Bueno, lo único que me preocupa es que nos espera, como siempre, Ulises. Hoy Ulises está como de muy mal humor. No sé si le pasó algo. Sí, faltó Cami también. Nunca expresé mal humor, sino desgane. Para mí debe tener un palo atravesado en el ojete. No, Ulises le pega al revés. Sale el sol y se pone desganado. Le gusta la lluvia porque le gusta hacer nube a él. A él le gusta de verdad, le gusta hacer nube. Qué malos días tan fríos. Está para acá, se dorme. Sí, bueno, no importa. Ulises, vos sos joven y tenés que entender que el día de mañana te tenés que ir del país. Bueno, igual va a haber fríos peores porque recién arranca el fresquito. Sí, recién arranca. Bueno, y como dije, mi nombre es Verónica y estoy conduciendo este programa de radio. Y me doy cuenta de que uno tiene diferentes personalidades en la vida. O sea, no es la misma Verónica la que está conduciendo este programa que la que está con mi hijo, ni con la que está con mi mamá, ni la que trabaja, digamos. Pará, pará, pará. Yo soy el mismo acá. El que me conoce sabe que soy el mismo acá, en mi casa, en el trabajo, encontrándome con alguien, drogándome con alguien. No, no, no cambia mucho. No, uno va cambiando. No solo mismo con tu amigo que con tu jefe. Sí, mi jefe y mi amigo. Es la verdad. Bueno, no sé. No solo mismo con el colectivero que te cruzás cuando tomás el colectivo que con tu hijo. ¿O sí? O vos tratás el colectivero igual que a tu hijo. Y más o menos sí lo mismo. Yo dije en un programa que me trajeron a matar que mi hijo es como un destornillador, es una herramienta. Y es la verdad. Yo con él hablo de igual, igual. Bueno, pero vos no sos una persona común. Vos sos como un robot. Un robot. Así que, bueno. Somos bots. Sí. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo será? Cuando tenés que ser totalmente otra persona. Cuando te llaman por el nombre de otra persona. Y bueno, y acá tenemos un invitado. Un invitado especial. Que nos va a poder contestar esa pregunta. Hola Juan Messi. ¿Cómo andás? Bienvenido. Buenas. ¿Cómo andan? Gracias, gracias, gracias. Gracias por los aplausos. Yo jugué con vos cuando eras chico a la pelota. ¿Te acordás? No, tu cara no me suena para nada. O sea, perdoname, pero no sé a dónde los jugadores. Bueno, Juan. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? La verdad que un gustazo tenerte acá. Bueno, gracias por invitar. Que seas de Rosario. No voy a decir el club que sos porque no se puede decir eso. Bueno, no sé. ¿Tuviste alguna vez? Porque me quemás. Si lo decís, me quemás. ¿Por qué sos el palazo de lo opuesto? No. No, no digan. Tampoco. Claro, no se le dice. Ahora ya está. Yo no nací en Rosario. Ahí ya te traigo una. Claro. Él es chico, él es suiza en partida. Claro. Vino de chico a vivir acá en Argentina y le encontraron el parecido Messi. Che, muy buenos los mates. Viste. Quiero decirlo en público. Che, te tuviste que levantar temprano. ¿Sos del levantarte temprano? ¿Te gusta o sos más del mediodía? Me gusta, pero no lo hago. O sea, cuando me obligan, yo digo, qué copado, levantarse temprano, mirador. Viste, boludo. El fresquito. A mí, para mí algo, está bueno, para mí se aprovecha re bien el día, levantándose temprano. Aparte, lo que hablábamos también en el programa anterior, no hay tantos pelotudos en la calle. Si vos querés salir por la calle, es como que, sí, si te querés... No, yo por escucharlo, porque no lo escucho. Ulises. Porque seguramente algo va a decir. No digas, no digas. ¿Qué tal? Mucho, caballero. Bien, bien. No, no, por ahí me genera eso, posta. Yo digo, no es que sea antisocial yo, pero me rompe los huevos a veces tanta gente. Viste que salí, bueno, vos, no vamos a decir a dónde vive, pero vive en un lugar con mucha gente, claro. Vivía en uno por uno con... Tirada y decían del chabón, bicho. En una pensión. Claro, en una pensión. Pero, no, no, para mí es otra cosa. Tiene otro color, tiene otra cosa. La mañana se puede disuitar. Por más que esté lloviendo para mí. Claro, sí, ni hablar. Encima de lo peor es que vos decís, bueno, el otro día me voy a levantar temprano, porque está buenísimo. ¿Y no te levantás temprano? No. No, se te van las ganas. Le clavás hasta la alarma y decís. Me invocaba la alarma. Dios mío. Para mí ni durmía este chico. Claro, no pensaron en... Viste. Qué humilde, chicos. La pasas despierto todo el día a las cuatro y media. Pero pará, 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 pará. No, 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 no. Pero pará, 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 pará. ¿Vos saliste de joda? No. ¿Qué estuviste haciendo? No, pero terminé las 12 ayer. Y vos terminás las 12 y te vas a tu casa, ¿no es cierto? ¿De qué haces? No, voy a la facultad. Va a la facultad, perfecto. ¿A qué hora salís la facultad? La una. Perfecto. ¿Y después vos qué te vas a tu casa? ¿Mirá y me? No, no era mi casa. Me quedo rondando por acá. Estaba mi hora de laburo. No duerme. Claro, pero ¿qué estás? ¿Convivir con los crotos que están acá en la esquina? ¿Vendés droga? ¿Estás vendiendo droga, Blice? Decí la verdad. Almuerzo. Estás usando... Por eso la mañana no hay nadie acá. Vos traés gente acá y deben hacer orgías y vendés droga, ¿no es cierto? Y después limpias todo. Ah, qué cara de dormido que tengo. Ahora vienen los chicos y decís. No sabés lo que me pasó. ¿Hacés eso, Blice? Hay tantas cámaras acá que no puedo ni cagar. Pobre Blice. Pobre Blice. Bueno, pero descubrimos, vende droga, Blice. Está bien. Bien, Blice. Y bueno, dale lo que quiere ir. Sí. Claro. Seguro. Está bien. Después decime cuánto vale. Ya conseguiste un cliente. Sí. Se mueve rápido la cosa. Sí, sí. Aparte te podés hacer contacto con gente de Buenos Aires, Blice. Ya está. Creo que te salgo como campeonato, Blice. ¿De Buenos Aires y del exterior? Del exterior. Que de ahí, con dos dólares, ¿viste? Pregunta. Sí. Bueno. Perfecto. Pará, pará, pará. Va a ser una pregunta, Blice. No, no, no puedo. Dale, dale. Decila, decila. No es para el aire. ¿Es muy fuerte? No, te lo haciendo a otro tema. No, a ver. Pará, 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 pará. No, no, no. Ahora ya es medio curiosidad. No, no puedo. Antes que nada, agradecerles por el cómic que les compré el otro día. Muchas gracias. ¿Ya lo leíste? No, ya lo conocía, pero lo quería tener. Ah, qué horrible lo que compré, Blice. ¿Te das los postres? ¿Pegaste los postres? No. ¿Vos sabés que me cuesta un huevo elegir dónde colocarlos? Ah, ¿sí? Me dice, espera muchísimo. Por eso quería el cuadro. Me pasó una más sencilla. Es, con uno de esos postres vos te pensabas masturbar, Blice. ¿No? Hola, qué bien que tenemos un invitado. Vamos a ir. Dale, vamos, sigamos, sigamos. Me dijeron el programa de fútbol, vamos a hablar solamente de fútbol. Sí, se desvirtúa. Sí, menos más. Así que bueno, sí, estamos felices que tenemos, vino Messi. Vino Messi. Vino Messi. Ya subimos el cuarto programa y ya estamos ahí arriba. Claro. Ah, no. Qué nivel, qué nivel. Qué nivel. No pasa, el presupuesto de este programa es terrible. Sí, sí. Yo no sé dónde sacan la plata, pero bueno. La plata, la plata en algo. Sí. Bueno. Sí. Queremos que nos cuentes. ¿Cómo y cuándo fue la primera vez que te dijeron, che, sos igual a Messi, sos parecido a Messi? Bueno, la primera vez, no me acuerdo. ¿No te acordás, en serio? No, la primera, posta, posta, no. Pero vos, ¿cómo ponésle, Messi, más o menos, cuando vos eras joven? Cuando vos eras un adolescente. Sí. Un poquitito más, ponerlo en los veintitantos, que Messi ya la venía rompiendo. Ya había empezado a levantar a los veintitantos de Messi. Porque yo entiendo que esto fue hace no tantos años, traído, cuando Messi era joven. ¿Alguna vez te miraste al espejo y dijiste, loco, este loco apareció a mí? O te dijeron a alguien, che, vos sos parecido al pibe este que estás jugando en Barcelona. Claro, es que fue así. En el 2005, esto sí me acuerdo. Me acuerdo porque pasó muchas veces. En el 2005, yo ni sabía quién era Messi, no tenía televisión, televisor, ¿verdad? Viviese en la calle. Básicamente, sí. No lo quería así, tan así, pero bueno. No, no importa, no importa. Acá, desplayate, no hay ningún problema. Acá se sacan los trapitos de eso. Sí, acá puede ser la izquierda. Bueno, entonces el verdulero de una verdulería, de la gallega, de Pellegrini, yo iba siempre ahí y él me decía que era parecido a no sé quién. Mirá vos sos parecido a no sé quién. A Messi, ¿no? Yo ni sabía quién era Messi. Y una de las veces fui con una amiga y me vuelve a decir. Y le digo, ¿a quién dice que soy parecido a este? A Messi. 2005. Y le digo, ¿quién es Messi? Uno que juega en España, en Europa. Ah, bueno, ahora cuando volvamos al departamento lo buscamos por internet. A ver quién es. Y volvimos, lo buscamos. Y tenía el pelo medio larguito, así. Yo también en esa época. Y lo vimos, jajaja, sí, de verdad. Mirá, fíjate acá, no sé qué, la nariz, que esto que el otro. Bueno, de ese sí me acuerdo. Me miró el mate como diciendo, dámelo a mí porque te recago a trompada. Así que toma. Y después en el 2006, cuando jugó el primer mundial, que se hizo famoso. Va, más famoso. Y yo empecé la facultad. En la facultad ya me decían Messi. Ah, te decía André. ¿Facultad de qué? Psicología. Ah, psicología. No la terminé, ¿eh? Todo pasaba por la facultad. ¡Para, brudo! ¿Te conociste al portero ahí? No. No, después. Pero me contó que... Pero pará, pará, pará. Porque 2005, vos entrás en el... Nosotros nos tendríamos que haber cruzado con él en algún momento. Puede ser. Esos fueron los años que cruzamos. Yo he hecho 2007 en la facultad de psicología. Claro, yo a ella la conozco en psicología. Y yo ya sí en psicología también. Mirá. Psicología UNE. ¿Cómo él... ¿Para en qué año? 2007. ¿Vos empezaste en 2007? Sí. Claro, yo era arrancado 2005-2006. Y en el 2006 vos estabas en primer año, poné. Claro, poné. Él estaba en el ALDE. Yo era, yo era. Yo estaba tomando escuela y facultades. Me encanta eso. Sí, sí, sí. Con Pacho Pucho, ¿cómo era? Uno de los pibes. El Pocho. Pocho. El Pocho. ¿Al pocho? Sí. Sí, mirá. Al pocho y todas esas camadas. Al tofalopero. Sí. Viste que al final Rosario es chico. Rosario es un pañuelo. Mirá vos, ¿y no había ahí un Messi dando vuelta? Que no me acuerdo. Ahora que lo decís como que me quedé pensando. No, no, no puede ser. ¿Qué pera? Ay, tío. No, no puedo. Mirá vos, bueno, sí, estudiaste en psicología. ¿Cuánto tiempo hiciste? Hasta el 2013. Ah, bastante, brudo. Bastante. No, pero igual en el medio dejé. Claro, no era lo tuyo. No. Bueno, pará, pará. No, 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 es virtuoso. Yo sé que nos podemos desvirtuar porque está interesante como lo está contando. Está haciendo una línea de tiempo bastante interesante como lo vení contando. Para que captes mi atención es porque está diciendo algo que yo soy una persona que a mí me chupa un huevo en todo. Pero como que venía sacando cuenta y digo... Bueno, pero la historia de Messi está buena. Sí, sí. Yo, chico, esto es posta. Esto es posta. Lo juro porque mi hijo se convierte en una tostadora. Bueno, yo jugué con Messi un torneo cuando llegó el Cristo Rey y en ese momento... Es más, tiene a la vuelta del local que nosotros tenemos, Franco Casanova se llama, uno de los amigos de Messi que sale en el documental que le hizo a la iglesia. Yo participé. Bueno, vos participaste. Él iba con nosotros a la escuela, nos faltaba un jugador, era un torneo, un intercolegial que se hacía y podíamos traer a alguien de afuera. Entonces el chabón, en ese momento estaba Messi, Ñubel y Chapita en central, que era uno que supuestamente era mejor que Messi. Mirá. Entonces, Matías Brulé, otro compañero, él era amigo de Chapita y lo llevaron para... Era en un mismo curso como que estaba el equipo A y B. Nosotros íbamos al B. Lo lleva. Entonces, este loco empieza a romperlo así. Vamos a hacerlo a Messi porque Messi juega bien. ¿Quién es? O sea, nosotros teníamos... Éramos chicos, éramos 10, 11 años. ¿Quién es Messi? Y lo lleva. Y aparece Messi con el papá y camisetas de Ñubel. ¿La blanca? Sí. Bueno, y nosotros jugamos ese torneo con esa camiseta. El loco, yo no lo puedo describir, pero era así. La pelota y gol de grande que él. Se pasaba todo el mundo, te daba la pelota para que haga el gol. Así. Llegamos a la final y perdemos la final. Y tengo la imagen de él sentado en una escalerita, llorando. Nosotros salimos segundo, todo contento. El loco apartado en un costado, llorando. Mal. Y yo ahora pienso, claro, a este loco no le gusta perder. No le gusta perder. Claro. Qué fuerte que él, chabón. Él quería, en un torneo de mierda que estábamos jugando, quería ganar. Y perdemos 3 a 2, me parece así. Y el loco me acuerdo. Así que yo jugué con Messi. Eso, esa historia. Yo sé que la gente no me cree. Pero tengo todos mis compañeros que nosotros en el grupo de... Nos conocemos de preescolar. Siempre decimos, cuando cuentan, nadie te cree. Y sí, ¿quién te va a creer esa historia? No, decimos, vale. ¿Quién te va a creer? A no ser que un día este pelotudo, por Messi lo digo, aparezca. Uno lo cruce algo. Yo creo que le tiro uno o dos nombres y el chabón va a girar la cabeza como diciendo... ¿Por qué decís eso? Y ahí va a ser el momento, lo voy a hacer todo, ¿viste? Sí, es que más que te lo tenés que cruzar y te tiene que dar bola. Y escucharte. Claro. Que ya es un montón eso. Sí, un montón. Pero yo soy carismático. Claro, aparte nadie te cree, porque en el negocio ahí que tengo yo, también la gente viene y todo el mundo lo conoce. Todo el mundo es peluquero de mesa. Claro, sí, sí. Hostilosos vecinos del abuelo, de la madre o de la tía, ¿viste? Algo. O Messi tiene. O sea, con esto está queriendo así que no me creyó nada de lo que le dije. Hasta que no lo veo. Claro. Yo no lo vi, vos. No, yo no. Hasta que Messi no diga, che, sí, vos sabés jugar. Es verdad, postra. Nadie le vamos a caer. Vos sabés que mataría porque el chabón de alguna... Que alguien le haga de alguna manera aparezca y diga, yo jugué ese torneo, ¿entendés? Que se debe acordar porque era pibito. Para mí no se acuerda. Sí, se acuerda. Sí, se acuerda. Te juego lo que quieras. Sí, se acuerda. Sí, sí, se acuerda. Y te imaginas si llegas a decir, y vos eras un crack. Ah, a mí me chupas bueno. No, yo quiero plata. Te querés morir. No, así me hago conocido con algo. No, no, yo ya, el fútbol. Me gusta el básquet, en realidad. Siempre juego el fútbol, pero yo fui jugador de básquet y el tal. Pero bueno, no es mi historia. Ah, sí, sí. Estamos contando la historia de Juan, chicos. Bueno, retomamos. Entonces, decían directamente Messi en la facultad. Claro. Sí, Messi tal cosa, Messi otra. O la típica, vas pasando y... Mirá, igual es Messi. Mirá, te dijeron que sos parecido a Messi. Todo eso en el 2006. Que no fue hace tanto, porque... ¿Cuánto es? No, ¿cómo que no? Vos porque sos una señora, o sea, puede ser más de 20 años, boludo. No, a ver. Hace 18 años. Sí, casi 20 años. Una guasada. Una banda. Bueno, en el 2010... No registra el tiempo, bueno. No, no. Pasa que sigue siendo una nena. Claro, sí, sí, ella parece... Para mí no pasa el tiempo. Me mantengo en forma. Claro. Quedó unos 14 años. Claro. Igual yo tengo que decir que... Bueno, él lo dice porque la otra vez le mando un saludo a Lale. Un transportista. Me dice... Quedó abandonado. Me dice, ¿cuánto año tiene? Y él a mí también ya me había dicho... Y ahora la otra vez cuando me estaba llevando me dice... Ustedes dos parece que tienen 20 y tanto años. No parece que tienen hijos. Y bueno, le digo, ¿viste? Eso es porque uno es estúpido. Y la estupidez te mantiene joven, básicamente. Ah, ¿es el secreto? Ah, el secreto. Sí, ese es el secreto. Chicos, anoten. Claro. Estupidez. Y madurez también. Claro, porque vos cuando decís... Ay, yo quiero ser adulto. Yo me voy a poner un traje. Voy a hacer esto y lo otro. Te volvís un pelotudo, básicamente. Yo voy a apagar las cosas en tiempo y forma. Yo voy a hacer... No, maestro, equivocate. Qué sé yo, quedá debiendo. Quedate un día... Reventate un día la cabeza. No a la noche. A las 3. Empezá a escabiar a las 3 de la tarde. Cosas de las 7 están todos rotos. ¿Cómo hacen los jóvenes? Claro. Entonces el secreto es... Estupidez. Sí. ¿Qué dijiste vos? Inmadurez. Inmadurez y escabiar. Y escabiar, sí. Ulises... Tengo una pregunta para Ulises ya que estamos... Porque él es joven. Él es el co... ¿Por qué? Te voy a denunciar. Mirá que esto está todo grabado. Esto... Ah, el Inad y no existe más. No importa. De alguna manera te voy a denunciar. Escuchame. ¿Vos pensás que uno se vuelve viejo queriendo ser adulto? ¿Vos que sos un joven dinosaurio sos? No. No. ¿Queriendo hacerse el adulto o solo te la das primero? La recibís... Claro. Un poco más fuerte que costumbre o como debería tratarte la vida. Haciéndote el joven te convirtí en un pende viejo. ¿Qué sería yo? Tienes razón. Tienes que estar en el meme. Sí, sí, esto puede ser verdad. Sí, sí, hay gente... Tienes razón. ¿Vos sabés que este pelotudo cada vez que habla termina teniendo razón? ¿Te lo pone? Sí, 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 termina teniendo razón. Es sabio, Ulises. Es sabio. Porque es un viejo, un viejo sabio en el cuerpo de un pibito. He vivido cada cosa en la operación. No me tengo ni idea. Aparte de él lo googleo me parece antes de hablar. Claro, en la compu acá también. Claro, claro. Una de la radio, porno y... Claro, claro. ¿Por qué no se hace el vivo cuando viene la novia? Es que no. Ya, ya, la próxima vez que venga, si en algún momento... Si no se muere la novia. Ay, ¿cómo van a decir eso? No, me atacan, me atacan. Pobre Cami. Bueno, no, dale, sigamos, sigamos. Bueno, gracias Ulises. Bueno, y básicamente eso. Después, en el 2010, cuando se hizo más famoso, me decían más. Pero yo estaba tan metido en psicología que no importaba. ¿Vos ibas a ser psicólogo? ¿Vos querías ser psicólogo? Yo quería ser algo. No, no, pero ¿cuál era? ¿Vos querías ser psicólogo? Porque no me gustaba tanto psicología, por eso. Ah, no te gustaba. ¿Y por qué nos metimos todos en psicología si en ahí le gustaba? A mí me gustaba. Lo que pasa es que no tenía ganas de estudiar. Ay, guay, perdón. Ay, a mí me gustaba. Pero a mí me gustaban determinadas materias, pero no todo. Claro, claro. A mí me gustaba epistemología. Ay, yo lo diaba. No, horrible. Ay, me encanta, me encanta. Yo la rendí como cuatro veces, epistemología. No, no. A mí me encantaba. Bueno, espera, espera. Me hacía el trabajo, ave, hacía un trabajo que nunca lo hacía, pero me encantaba la filosofía y psicología. A mí la psicología me gustaba. Voy a hacer un comentario viejo, ¿puedo hacer un comentario viejo, Choto? Sí, a ver. ¿A vos te gustaban las chicas? Claro, porque las grandes me duelen. No. Está ahí como un boludo. Claro, bueno, está bien. No, oye, vos sabés que este pibe hoy, entre las palopas que venden anoche, se ve que tuvo un pico de plata, algo, dijo, ya fue. Este fin de semana me la deliro todo. Si tratás estos tres pelotudos que están acá. Está chispito. Sí. No, bien ahí, igual me gustó. Está bien. Está bien, nada. Bueno, entonces, en el 2012 más o menos, me decían tanto, tanto, y hubo un día en particular que me dijeron, no sé, todo el tiempo, ¿no? Hasta ese momento, ¿flasheaste en algún momento de decir, che, o no se te cruzó por la cabeza la idea de decir, si hago de doble este pelotudo o hago esto y lo otro, ¿podré llegar? No. No, porque estaba tan en otra. Aparte, no sabía qué hacer. Claro. Además, viste, una cosa que te digan tus amigos, mirá, es parecida al chimuel trufia, no sé. Tengo mucho miedo a lo que está por pasar ahora. Que te digan tus amigos. Mire, yo te dije que vendes palopas del pibe, mirá lo que está haciendo. Y, bueno, entonces me animé, subí un video a internet, sin decirle a nadie porque me da vergüenza. Para, ¿a dónde internet? Exactamente. ¿A YouTube? A YouTube. Sí, dale. Me hice un YouTube, creo. Sí, sí, un canal de YouTube. Un canal. Eso. Bueno, un canal de YouTube. Y firmé un videíto, parodiando un comercial de Messi. Y no le dije a nadie que lo había subido. Y todos los días entraba a ver la reproducción y tenía dos, tres, cuatro más. Por ahí llegaba veinte. Y yo, uh, lo están mirando. ¿Quién será? Bueno, y en esos días veo por internet que había un concurso en Colombia. En Colombia, que te ganabas la entrada para ver a Messi y sus amigos. En Colombia, ¿no? ¿Así era Messi y sus amigos? Sí, de esos... Era tipo un parque de diversiones. No, son de esos partidos que arman. Sí, sí, sí. Y tenías que subir tu video como doble de Messi. Yo digo, jo, ya voy a probar. Parodí a otro comercial que era comer una pavada frita, así nada más. Una pavada. Puse el celular ahí, me filmé. Y... Porque yo quería ver la repercusión de gente fuera que no me conozca. Subí el video y ganaba el que tenía más likes. Más me gusta, claro. O sea que si vos le decías a tu amigo que ponga me gusta, ganabas. Bueno, y había creo que ocho videos, eran nada más. El único así como doble era yo. Los demás eran pateando penales, haciendo un jueguito. Bueno, cosas de fútbol, ¿no? Y... Y bueno, salí tercero. O sea, gané. Los primeros tres ganaban. ¿Y te llevaban allá? Claro, te mandaban la entrada. Ah. Es más, me avisaron, usted ganó, pase a buscar la entrada, no me acuerdo una cosa así. Y les contesté que yo era argentina, que no iba a viajar. Y bueno, le pasó la entrada a otro. Y le tenías, vos le tenías que chupar la pija a Messi, cuando lo conocías allá, era así el premio, ¿no te acordás? No, eso no lo decías nada. O sea que casi lo conocés, digamos, a Messi. O vos lo conocés a Messi. Lo vi. No lleguemos. Pará que estás haciendo una línea de tiempo re interesante. Y bueno, el primer video tenía, no sé, dos mil me gusta. El segundo, ponele mil doscientos. Yo seiscientos y los de abajo, cien, ochenta. O sea que yo había tenido un montón, sin decirle a nadie. Yo dije, jo, ya está bueno. Y para la época, que todavía no había, no estaba explotado como ahora, YouTube y todas estas cosas. Claro. Y bueno, y también por esos días, vi que en Buenos Aires buscaban dobles de famosos, para un comerciario. Ah, se te dio todo, boludo, de a poco. Era como que el universo estaba conspirando contra vos de manera bien. Vos tenías que ir a agarrar. Vos te tenías que agarrar el pinocho del universo, sería. Era la hora que lo decís, es verdad. Tenía que estar. Porque fue todo en esos, qué sé yo, dos meses. Claro. Mi pregunta es, psicología ya está, ya está, out. Y me vino bien, como excusa para dejarlo. Claro. Porque la iba a terminar, porque ya estaba avanzado. Claro, claro, claro. ¿Tomaste, llegaste a tomar alguna facultad, te pelaste con franja morada, algo de eso? No, vos ibas a estudiar, no siento, no era un pibe así problemático como yo. Es más, yo quería ir a la facultad y irme lo antes posible. O sea que si se me ponían a hablar, lo de franja morada y todo eso, que me hablaban siempre. Veníte, boludo, porque acá nosotros vamos a reformar, porque fijate. Me iba. No, tenia, 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 tenia. Porque no me gustaba. Para acá, bolada, la concha de todo. Bueno, vale. Igual yo me llevaba bien con todos los pibes, eh. Sí, obvio, obvio, obvio. Yo también, yo era, nosotros después, no sé cuántos años ganamos el centro de estudiante ahí, yo era del ALDE, pero después, había un odio, pero después en realidad hablaba con todo el mundo. Y después me di cuenta que son todos una manga de sorete, todos jugos. Sí, eso es todo igual. La concha de su madre. Cuando vos conocés a los que estudian política, que en la Siberia estaban, viste. Eh, ciencia política. Y hablaba con muchos los pibes, había, más grande te decían, o sea, se peleaban y después estaban todos tomando junto un café. Eso es como el abogado. Viste que el abogado, si hay raza detestable en la tierra, que yo detesto con toda mi alma, son los abogados. Y los políticos también. Bueno, pero estoy hablando de los abogados, son garrapatas. ¿Qué era la duda de la política? ¿Qué terminan siendo todo lo mismo? El abogado, yo tengo mi abogado con tener tu abogado, y nosotros nos peleamos, y los abogados, después van y se juntan y dicen, che, estos dos pelotudos, ¿cuánta plata le podemos sacar? ¿Qué vos qué tenés que hacer? Manga de hijos de puta, los abogados, no los puedo ni ver. Y es un negocio. Sí, obvio. Como cualquier. Es gente, para mí es gente detestable, es muy detestable. Bueno, en esa época buscaban, había encontrado un aviso que buscaban dobles de famosos para un comercial. Entonces, mando ese mismo video, mando una foto, quedé, precio alocionado, fui al casting, quedé, hice el comercial, que se grabó en la avenida Cabildo, ahí en Buenos Aires, en la calle, en la vereda, porque era en un local de Movistar. Y éramos muchos los personajes, muchos disfrazados. Y a mí me habían puesto el traje ese que Messi recibió el balón de oro que tenía lunares. Sí. Bueno, me habían puesto uno de esos. Y lo llamativo, era que la gente que pasaba por la vereda, se sacaba fotos conmigo y no con los otros. Entonces yo, viste, abría los ojos y yo, ah, pega el personaje, está bueno. Qué copado, che, porque fue toda una sorpresa para vos, o sea, vos no te lo esperás para nada. No, para nada. Es muy bueno eso. Aparte fui así con los ojos cerrados, imaginante que es otro palo. Claro, fuiste por ir. Sí. Como diciendo, no tengo nada para perder. Claro. No es que fuiste con una estructura más de así, me voy a parar así, tengo que hacer tal cosa. No, fuiste, te vestí, te quedaste ahí parado, a ver qué onda. Claro. Eso está bueno, cuando pasa eso está bueno. Sí. Y tampoco era lo que yo soñaba, viste, que va a hacer un comercial, ponele, va a estar en la televisión, no. Claro, nunca pensaste, voy a ser actor, o sea, nunca se te había cruzado por la cara. Es como si ahora, bueno, primero ustedes me invitan acá, che, mañana empezás acá, no sé, de operador. Sí. Y vos decís, guau, la pegué, boludo. Claro. Soy operador. Y no lo estaba buscando. Bueno, sí, ponele, ¿no? Yo tampoco me la esperaba. Sí, pero Luis, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Un parásito con tu papá, con tu familia? No, andá a laburar la concha de tu hermana, así te habrán dicho. Metelo ahí, ponelo ahí, que apriete los botoncitos ahí. Yo quería hacer diseño gráfico. Claro, bueno, pero igual tiene más o menos todo. Futuro de la pobreza. Bueno, pero tiene todo mucho que ve, así que... Igual acá la está levantando con palo, boludo. Vende Falop, ya está. Vende Falop, ya está. No labura esto. Es excéntrico, le gusta hacerse al pobre. Claro, es un millonario que juega a ser pobre. Baja un macaco con los mortalitos y mirá, yo opero. Soy Adam Sandler. Se dice, señora. Cualquiera se da cuenta que hay una pantalla. Claro, boludo. Obvio, obvio, obvio. Actúa mejor, Ulises. Claro, obvio. Sabés, ahí está hablando con los diles, en la pantallita esa, está hablando con todos los diles. Che, hoy sábado... Ni pelota nos da nosotros. Bueno, pero yo creo que cuando las cosas se dan así de sorpresa son más lindas. Como que las disfrutás más todavía. Porque ni siquiera estás con esa ansiedad o esa expectativa de llegar ahí. O sea, es toda una sorpresa. Tiene más gusto algo. Sí, sí, te va sorprendiendo, claro. Y además está bueno porque vos decís, mirá, yo era capaz de hacer esto. Me acuerdo de ese día porque pasábamos de a uno a grabar. Entonces por ahí paso de golpe, es Messi, no sé qué pasa. Entro, las cámaras, no sé qué lo luce. Y quedé así. Y el loco me dice, ¿es la primera vez que estás en una grabación? Sí. Tu primera vez, te dijeron, ahora te vamos a tapar los ojos o te has hecho por una manguera. Te dijeron. Es así, sí. Y... Sí, le digo. Bueno, no sé qué. Me dice, muy bueno lo que haces, que esto que lo otro. Bueno, grabé eso, salió, el comercial salió en otro país, no fue de acá. Era por otro país. ¿Te pagaron? Sí. Ah, está bien. Poco, poco. No importa, pero algo te pagaron. Sí. Y bueno, y creo que, mirá, eso fue febrero. Febrero. Bueno, y en marzo, el mes siguiente, me llamaron de Animales Sueltos. Al toque. Porque mandé ese mismo video. No, no, otro, otro. Había grabado otro, una pelota de... Los mandé a algunas productoras de Buenos Aires. Y entre esas, se ve que se las mandé a Animales Sueltos. Porque yo no conocía productoras de Buenos Aires. Sí, vos te tiraste. Sí, puse productoras de Buenos Aires. Salió la Adrián Suárez, un par más. Bueno, mandé. Y me acuerdo, que fue marzo, porque cuando me llamaron por teléfono, era mi cumpleaños. Eh, vos mandaste un video, qué sé yo, está re bueno, que está con el otro. ¿Querés venir a Buenos Aires a hacer una prueba de cámara? Bueno, le digo. Vení mañana. Bueno. Así que agarré la mochila, fui. A la productora de Animales Sueltos. Y me empezaron a grabar con el celular, venía uno, me grababa, el otro me grababa. Yo no me daba cuenta, pero me estaban probando. Claro. A ver, grabarle un saludo a no sé quién. Ja, ja, ja. Se cagaban de risa. Un saludo a no sé quién. Y me tuvieron ahí como tres horas. Es más, comí ahí todo, me acuerdo ese día. ¿Estabas Fantino en ese momento? ¿En Animales Sueltos? Claro, estaba Fantino, Matías Ale. Era, ¿cómo es que te estaba por decir? De Fantino. Es puto, ¿no es cierto? Dicen que es re puto Fantino. Yo escuché muchos comentarios que sí. Pero bueno, viste ahí que le estaba tocando los huevitos Matías Ale o algo de eso. No. Perfecto. No, es más, ahí es un caballero. Claro. Sí, no, me imagino. Pero ponéle, no se te acercó y sentiste el bulto en las palas. No, no, como que no te olió. Dijo, ay, qué linda fragancia. No, y eso que me lo crucé en el baño varias veces y no, tampoco. No, era curiosidad, curiosidad, viste, la franja. De la franja, ¿no? Estaba muy preocupado en el baño, él, en peinarte, en que el maquillaje esté bien. O sea, no me daba pelota a mí. Y bueno, y fui ahí a Animales Sueltos y empecé ahí. Y ese mismo día me dice, bueno, listo, esta noche salí en vivo en Animales Sueltos. Y ahí como me cayó la ficha de golpe, viste. Era un viernes. Y le digo, no, no, pará, esta noche no. Dame hasta el lunes. Le digo, que lo mire, aunque sea un poco a mí así. Pero no sea pelotudo. No sea pelotudo, me dice. Sí, ¿cómo se llama el hijo de Messi? Tiago. Tenía a Tiago solamente en esa época. Tiago. Y la mujer, Antonella. Ya está, eso es todo lo que necesitas saber. Esta noche vení. Claro, me encanta porque esas cosas se manejan así. Está perfecto, está perfecto. Igual me imagino que miraste como para ver cómo hacer el personaje o te mandaste, ¿no? Me mandé. Porque entre que volví a... Allá vivía mi cuñada en esa época. Entre que fui al departamento de ella. No sé, habré tomado un par de más, no me acuerdo exactamente cómo fue. Y volví, porque tenía que ir más temprano, que empecé el programa. Se me pasó la obra. Así que creo que ni lo vi. Y bueno, y ahí yo estaba atrás de cámara con el micrófono en la mano. La primera vez en mi vida que tenía un micrófono en la mano. Y cuando a Fantino se le antojaba, vino Messi. Ja, 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 ja. ¿Y qué tenías que hacer? Contestar lo que me preguntaba. Ah. Igual dijera lo que dijera. Que era un... Sí, hola, buenas noches. Más que eso no era. Ja, ja, ja. Se reían todo. O sea, dijera lo que dijera, igual no era igual. Claro, porque viste, yo siempre veo... Me encanta a mí el detrás de escena de cualquier tipo de película, de programa. Viste que después cuando bajan, generalmente, que el que se está riendo así, es todo un show. Ellos capaz que no son graciosos, capaz que se llevan como el ojete. Vos lo ves en cámara, están todos amigos y después están... Claro. Y vos decís, guau, qué loco, cuánta mentira que hay en todo eso. O sea, el mundo de la actuación. Es lo más mentiroso que hay, básicamente. Sí, cuando van al corte, todo instasañamente hacen así. Silencio bárbaro. Increíble. Uf. Más o menos, ¿no? Crudo. Sí, sí, sí. No, no, nunca viste los videos, a veces, que muestran de los programas, como los chabones... Bueno, es como si ahora nosotros estamos riendo, qué sé yo, y abrían una cámara. Van al corte y ella se va para allá, este mira, y yo me voy. Vos decís, loco, pero así estuvieron 40 minutos riéndose y... Claro. Sí, pero también necesitas capaz que disociar un cacho, porque estás ahí arriba, ¿viste? No, para mí es gente de mierda, eso. Y bueno, debe dejar de todo, me imagino, ¿no? Para mí, para mí, no. Sí, hay de todo, sí, claro. Sí, él por ahí no puede decir mucho, porque capaz que tienen que ir y los dos, pero... Ahora voy a nombrar uno a uno, se cagaba la carrera el chabón. Pero estaba muy bueno. Y... Bueno, y ahí arrancás, ahí vos como querés decir, ahí empezaste. Es más, está bueno porque me están haciendo acordar de cosas que no... Claro. De acuerdo, sí. Nosotros, la verdad, yo tengo que decir que hice trabajo de campo ayer, leí un par de preguntas, porque tampoco te queríamos preguntar, porque viste que todos los pelotudos. Me preguntamos bien. Pelotuda. Bueno, muy parecido a la primera que te hizo de ella, pero después... Y... Y... Y lo viste a Messi, y qué hiciste. Y... Y hiciste tal cosa. Era todas las... Son preguntas re repetidas, y está bueno porque... Y vos siempre contestás lo mismo. Siempre te escribe lo mismo, o vi que contesta lo mismo. Es como que, claro... Es feo cuando... Ya tengo un guión. No, es feo cuando tenés a alguien que lo tenés que entrevistar y lo... Y se pone en modo automático la persona. Es un garrón eso, porque tampoco no lo dejás hacer. Como que, viste ahí, loco... Cuando entrevistás a alguien, Tirale alguna pelotudez. Si sos feo, decíle, che, qué feo que sos. En cámara te ves más lindo. Sos horrible. Capaz que la persona se desinhibe para mí, así. No es tu caso, Juan. Gracias, gracias. No es tu caso. Gracias por declarar. Pero sí, de verdad, sí. Todas las mismas preguntas. ¿Y lo conociste? Claro. No, solamente lo vi grabar en Comercial. Ah, ¿y te sacaste alguna foto con él? No. Claro. ¿Y soñás sacarte la foto con él, no? Sí. Lo vas a conocer, seguramente, en algún momento. Es que creo que inevitable que... Igual le es algo que te saque el sueño conocerlo, ¿no? ¿Te da un poco igual? Y es Messi, boluda. Me gustaría conocerlo porque es Messi. Claro. Ah, claro. Porque, bueno, es una celebridad, ¿no? Pero, bueno, ¿no te gustaría tener la vida de él, o sí? Y sí, ¿de quién no? ¿Te gustaría tener la vida de Messi? De un tipo que no puede asomarse la cabeza porque le sacan fotos y lo... ¿Sabés lo que pasa de verdad? Que no me imagino cómo es la vida de él. Ah, está bien, está bien. O sea, está bien, si no puede salir, qué sé yo. Pero la verdad no sé cómo es. Claro, claro, no. No, está bueno. No, no, no. Nada, también, me cagaste la pregunta. No tengo ni puta idea. Nada, eso está bueno. No, sí. Sí, por verdad. O sea, me la puedo imaginar. Pero no sé si lo que me imagino es así. Claro, capaz que está lleno de guita con la vida de él y no te gusta también. Messi, un homo que juega todos los días a los videojuegos. Ese pibe tiene que agradecer. O sea, es un jugadorazo, pero si no, para mí estaría yendo a comprar manga y cómic a Mr. Nerd. Es así. Yo a Messi lo veo... Para mí tiene un grado de autismo. Messi, para mí, para mí, para mí. No, vos de acá no sale vivo. Claro. Se te dice abajo en la radio. Yo no lo conozco. Para mí, no, para mí. No, no, no. No estoy diciendo que sea mal tipo, pero para mí tiene... Hay algo que también lo hace especial eso. Y especial lo puede tomar como... La hablábamos otra vez. Especial de jamón y queso. En especial será discapacitado, ¿no? Hay un montón de cosas, chicos. Ah, lo vi eso, lo vi. ¿Cómo le va a decir al loco? ¿Qué le falta de brazo? No me acuerdo. ¿Qué le falta de brazo? ¿Qué le falta de brazo? ¿Qué le falta de brazo? Bueno, entonces para... Encima que el brazo le rompe... Bueno, dale, ¿qué? Escuchá, escuchá. Esto acá es lo importante. ¿Qué fue el pico más alto que tuviste siendo...? No, te voy a reformular la pregunta. ¿Te parece que es algo medio denigrante trabajar siendo el doble de otra persona? O sea, conociendo el mundo, este multiverso que hay. Porque ahora trajo una foto que si querés las podés empezando a pasar, Ulises, de a poco.